El pasado esquema de comercialización de frijol que estableció Acerca logró el acopio de 27 mil toneladas de las 40 mil establecidas como meta para entregar el incentivo a la calidad de 1.50 pesos por cada kilo. Por esa razón, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Carlos Matuc López de Nava, exigió que el recurso restante se quede en Durango a través de un programa que entregue semilla a los productores. Según la información, no llega a distribuir la totalidad del recurso porque no se acopió la totalidad también del frijol. Entonces hay un recurso ahí que está asignado a Durango y que sería también muy importante en que en la gestión se convierta en un programa de semilla de frijol porque los precios que se tuvieron este año pues realmente obligaron o incentivaron a que el productor vendiera prácticamente la totalidad de su producción y ahora van a necesitar semilla en este 2017. Bueno, esas serían las tres partes. Que baje el recurso, que sea eficiente, claro y sobre todo que en el proceso realmente llegue en tiempo ya a los compañeros productores que no se alarguen más y en segundo también que le demos seguimiento a este planteamiento de un programa de semilla que va a ser necesario en este 2017. Bueno, estamos hablando de 27 mil toneladas, que es lo que plantean. Están en revisión, en supervisión, es lo que nos han comentado y por eso la importancia de la reunión de este consejo para que ahí se informe, se clarifique y veamos realmente en números reales ya en esta revisión, en esta supervisión de transparencia si estamos hablando de 27, de 25, de 20 lo que se va a pagar a los productores como incentivo y ese diferencial para llegar a esas 40 mil toneladas pues realmente tengamos un programa de frijol estamos hablando de un 40, de un 30%. Las toneladas acopiadas que ha reconocido Acerca hasta el momento son 27 mil, sin embargo, esta cifra podría disminuir según los análisis que realiza el Consejo de Comercialización que está por reunirse en los próximos días aunque si quedara la cantidad indicada por Acerca restarían 19 millones 500 mil pesos de 13 mil toneladas reportó para análisis político César Gaitán Gallegos